¡Suscríbete al canal! La coordinación en equipo tenía que estar presente para poder realizar y tener un resultado positivo como el que tuvimos. Nuestro primer objetivo fue el aperitivo de la balsa. En una primera instancia yo les voy a hacer un recorrido por todo lo que fue nuestro examen, la presentación de los seis tiempos que hicimos y posteriormente pasaremos a la preparación de tres platos con quinoa que se realizaron, dos de ellos presentados en el examen y uno que nosotros lo incorporamos para la presentación de esta tarde. El aperitivo de la balsa. Una balsa para emprender una travesía en seis tiempos. Se da inicio a un viaje de sabores, aromas, colores y gustos. Nosotros damos inicio a este gran viaje y a este reto, como les decía, que teníamos. Nos inspiramos en algo que nos lleve por este camino. Lo tomamos así como la balsa. La balsa está conformada por un ceviche caliente de tarwin marinado en jugos cítricos y servido con camote crujiente y palitos de quinoa, chile y ajonjolí. No les quiero contar todavía la forma de preparación ni el mise en place ni los ingredientes que tiene esta preparación porque este es uno de los elementos que vamos a presentar más adelante. Siguiente, por favor. La entrada. La entrada la hemos denominado Laguna Verde. Quien emprende una travesía por el Salar tiene como primer destino la Laguna Verde. El paisaje envuelve al espectador con colores vivos cercados de un mato blanco, reflejo del majestuoso volcán Tunuba. La idea de todo este menú es para quien que haya visitado el Salar y quien no lo haya hecho aún, se impregne de todos estos sabores, aromas, colores, vistas y que nosotros queremos descubrir a través de este viaje maravilloso. ¿Por qué lo hemos denominado Laguna Verde? Uno de los objetivos que teníamos era el diente de león como ingrediente principal en este plato. Entonces lo conformamos por una balinco de hojas verdes, el diente de león, de rábano y rúcula, acompañados de queso fresco de cabra caliente, todo aromatizador, con una vinagreta de maracuyá. El queso que hemos empleado justamente es el reflejo de este majestuoso volcán Tunuba que lo describimos en la pequeña historia que le relatamos. Los verdes son la Laguna Verde. Quien no haya visto estas imágenes, es un majestuoso paisaje que se maravilla visitantes extranjeros y nacionales. Y es así que los invitamos a pasear por ellos. Siguiente, por favor. El siguiente plato fue una sopa de Laguna, la sopa se llamó Laguna Colorada. Y es tras una larga travesía, es momento de retomar fuerzas con un concentrado de caldito caliente envuelto en sabores de la tierra. Entre la papa seca y la chalona se experimenta una grata sensación que nos recuerda a las noches más frías vividas en Laguna Colorada. Cuando uno llega a Laguna Colorada se encuentra a bajas temperaturas. Ahora hablamos de la noche. ¿Por qué? Porque el recorrido que uno emprende termina ahí. Uno de los primeros días después de la gran travesía. Esta sopita lleva una papaliza cocinada en fondo de cordero, chalona y aromatizada con hierbabuena. Se acompaña de crujientes bolones de chuño, jute, quino y chalona. Con los bolones de chuño lo que queremos representar es retomar y reconstruir a la papa. Ustedes verán en la preparación que hemos preparado, son unos pequeños, en principio tienen una forma de albóndigas. ¿Por qué? Porque se las realizan de esa forma, ¿no? Hacemos una preparación mezclada que las vamos a explicar detalladamente. Y se tienen unos sabores de tierra muy intensos que gracias a la harina de chuño se consigue lo crujiente que no se pierde en el líquido del caldo de fondo de cordero y chalona que se forma a base de la papa. Claro, y para acompañar todos estos platos se nos pide un maridaje que lo consideramos necesario porque ahora empezamos con la parte fuerte, los platos de fondo. El maridaje que nosotros hemos aconsejado para estos platos siguientes es, como estos eran tinto, eran fuertes, de sabores muy penetrantes, lo hemos acompañado con un vino tinto tanato. Es de Viñedos Aranjuez, de la cosecha 2012. Es un vino muy intenso de taninos destacados que perfectamente marida con carnes de tufo intenso, como es la llama, y carnes cocinadas a la brasa. Por favor. Hablábamos de carnes cocinadas a la brasa. Llegamos al primer plato fuerte que lo hemos denominado la hoguera. Cae la noche y los visitantes comienzan a sentir aromas aledaños provenientes de cada morada. El calor del hogar se envuelve en brasas y se vive una experiencia única al probar los alimentos cocinados al fogón. Y es exactamente esto lo que nosotros hemos realizado como nuestro cuarto plato. Hemos presentado una trucha ahumada, alineada con coa y naranja, servida con culís de hierbas y alcaparras, envueltas en una pasta de base de harina de chuño y rellena con unos camarones al ajillo. Lo más interesante de esta experiencia, este plato, que no lo vamos a replicar hoy, porque bueno, es un seminario que se enfoca más a la quima, es que hemos llegado a tener el sabor ahumado y dado un aroma con la coa. Al principio pensábamos que iba a ser muy penetrante y saturante para el cliente, pero no. Hemos realizado las pruebas y se ha podido hacer el ahumado con los cítricos. Bueno, hemos usado naranja y acompañando con las alcaparras. Ha sido una buena combinación la que hemos presentado. Siguiente. El segundo plato fuerte. Hablábamos de las carnes con tufo. Y esta es una de ellas, la llama. La llama es una carne que hay que, si bien no es extremadamente difícil trabajarla, pero hay que tenerla cuidado para aquellas personas que la vayan a probar por la primera vez. No es una carne que fácilmente se la pueda aceptar. Y para eso nosotros hemos preparado un filete de carne llama, servida con arroz de cebolla caramelizadas para el papa corto, salsa de queso roquefort y culis de hierbas. Pero principalmente esta llama.